Buen día amigo, amiga, a ustedes que se encuentra detrás de su televisor, hoy les tenemos una gran noticia. Gracias a los avances tecnológicos y estudios para facilitar nuestras vidas, hoy está en el mercado ya el sartén que revolucionará su cocina. Es Max Power Fry, el único sartén eléctrico hecho de roca volcánica. Max Power Fry es el único sartén con certificados internacionales que avalan su calidad y garantía para hacer felices a toda su familia mientras cocina. Ahora veamos un video donde se muestra lo difícil que es cocinar con sartenes convencionales. Basta de quemarse las manos, no corra más peligro, es difícil lavar su sartén, no sufra más, ya tiene la solución. Es Max Power Fry. Nos acompaña José Patiño, chef internacional de los mejores hoteles y restaurantes de todo el mundo, quien nos va a contar su experiencia con Max Power Fry. José, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia cocinando por primera vez con Max Power Fry? Mientras cocinamos con Max Power Fry, déjame decirte que este sartén ha sido el que ha revolucionado la cocina ecuatoriana. Es más fácil, sencillo y rápido cocinar con Max Power Fry. Es verdad, así de fácil es cocinar con Max Power Fry porque es el único sartén eléctrico y hecho de roca volcánica. Ahora te invito a ver unos testimonios de quienes ya han probado la cocción con Max Power Fry. Como no tengo tiempo para ir a cocinar en la casa, utilizo Max Power Fry en mi trabajo, con el cual cocino mucho más rico, rápido y jugoso. Además que ahorro porque es eléctrico. Al adquirir el sartén, no sabía que adquiría tantas ventajas. Una principal es que los alimentos no pierden su sabor y se mantienen frescos y jugosos. Otra ventaja es que cuando este sartén se cae, no se despostilla y no se rompen sus bordes porque está hecho de excelentes materiales que han sido comprobados. Además, estos materiales no afectan a la salud de mi familia. Desde que empecé a usar el sartén Max Power Fry conocí la mejor manera de hacer mis alimentos, pues estos ya no tienden a quemarse. Ahora mi familia y yo comemos muy saludable y sin aceite. Es un buen sartén y se los recomiendo. José, esta fritada te ha quedado exquisita gracias a Max Power Fry y a tus conocimientos como chef internacional. Ahora cuéntanos qué estás preparando en Max Power Fry. En este momento estamos preparando papas con cuero en salsa de maní. Y bueno, mientras José prepara este delicioso plato, pueden comunicarse al 1-800-FRAID para conseguir a Max Power Fry por un valor de 29.99. No se olviden que nuestras 10 primeras llamadas obtendrán como regalo una espátula para trabajar con Max Power Fry. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido este hermoso regalo con el que está viniendo Max Power Fry? Pues déjame decirte que esta espátula es una de las mejores que tenemos en el mercado. Es ergonómica, flexible y nos permite mover de una forma natural los alimentos en nuestro Max Power Fry. No se pierdan esta magnífica oportunidad de adquirir Max Power Fry, el único sartén hecho de roca volcánica y es completamente eléctrico que nos ayuda a cuidar del medio ambiente. José, muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que hayas disfrutado cocinar con Max Power Fry. Pues sí, ha sido un gusto cocinar con Max Power Fry. Y quiero invitar a todas las amas de casa que nos llamen y compren este producto, ya que es uno de los mejores en última generación. Es verdad, no se olviden, un 800 Fry y nuestras 10 primeras llamadas, la espátula mágica. Con ustedes, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.